Gracias por venir, es preocupante la situación que estamos viviendo. Hoy se veían de voto, con un clima bastante caldeado, pero ¿es en general esto lo que está pasando? ¿Hay una preocupación? Sí, se está extendiendo a Olmos acá en la provincia también con un par de actividades que hacen las personas detenidas y en Santa Fe, en Coronda, y bueno, se va a ir extendiendo seguramente otras unidades. Si es que, como parece, van a avanzar con una nueva reforma a la ley de ejecución penal, reforma en el sentido que vienen teniendo los últimos años, una reforma regresiva en materia de derechos humanos, una reforma que pretende más encierro, más prisionización, menos derechos, y bueno, por supuesto, esto genera mucha intranquilidad, mucha preocupación de parte de la persona detenida. A ver, dígame, ¿es buena la propuesta, la reforma o no? No, es como el nombre de este programa, demasiado humo, digamos, es decir, se pretende solucionar, se pretende solucionar. Está bien, es un guiño. Viene la cuenta. En un programa de política nos suele pasar mucho, es un guiño. Se pretende solucionar un problema complejo con una medida muy simplista, digamos, ¿no? Las políticas de los últimos 17 años en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina han sido punitivistas, mayor policía, mayor prisionización, más persona detenida, esa era la panacea y la receta al problema de la inseguridad. Fíjense lo que está pasando en la provincia y en la Argentina, que a veces hay mayor inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, seguir insistiendo con esa receta que fracasaron, ¿no es cierto? Y actuar espasmódicamente cuando hay hechos resonantes desde el punto de vista mediático, muy graves, por supuesto, y que nadie quiere vivir como sociedad, como en el caso de Micaela, lo único que contribuye es a seguir generando una espiral de violencia que se retroalimenta con personas que están detenidas sin ningún tipo de posibilidad de estudiar, trabajar, de reinsertarse en la sociedad, que solo salen más violentas de lo que entraron, por mayores problemas, y esto termina generando la situación que vivimos. Ahí voy a abrir el... ¡Gracias! ¡Gracias!